Miguel, no, en el comité de transición, Miguel aparece como el director ejecutivo, sigue siendo el director ejecutivo, nosotros damos una reforma de los estatutos, eso no es lo más importante. El jefe político designado por Chávez para si yo soy yo, el jefe industrial que está en el día a día en la planta se llama Miguel Álvarez. Otra cosa es enredarse en disquisiciones, exquisiciones intelectuales o teóricas que no resuelven nada. Yo soy el jefe político designado por Chávez y él es el jefe para vivir los problemas y la dirección diaria de los actos.